...13 grados tres décimas. Vamos a hablar ahora con Juana Rizabalaga aquí en el desayuno de Tandil Despierta. ¿Cómo está Juan? Buen día, buen día. Muy bien. De Patria Grande, pero hoy vamos a hablar un poco del sindicato de trabajadores pasivos, como referente, como organizador. Contanos un poco, bueno, mañana se va a hacer la marcha de los banquitos. Así es, una denominación nacional de esta actividad, que tiene que ver con la organización de jubilados y pensionados que se está generando a nivel nacional y que acá también estamos dando los primeros pasos. Y que, bueno, fundamentalmente en esta primera instancia es ir al PAMI a nivel nacional. Nosotros vamos a replicar a nivel local. A las 10 de la mañana, el jueves, absolutamente pacífica, vamos a llegar con un volante, con un petitorio, ya le hemos incluso dialogado con las autoridades respectivas para que nos podamos juntar. Van a ir delegadas también y delegados del espacio. Y quienes están participando, que es un grupo nutrido. Y bueno, vamos a llevar los reclamos que tienen que ver, tanto nacionales, que son los de la convocatoria en general, que tienen que ver con el tema de los remedios, fundamentalmente, las diferencias que hubo en estos últimos años con las medidas con respecto a las prestaciones de remedios del PAMI para jubilados. Pero también reclamando y en alerta contra el intento de cierre de delegaciones locales, que hubo de parte nacional, y de otras políticas que afectan a la vivencia cotidiana del PAMI como obra social de los jubilados. Y en ese sentido sumamos una serie de reclamos locales que fuimos juntando a medida que íbamos juntando adhesiones en la calle, en las reuniones, y que tiene que ver con la tardanza para complejidades médicas, con la tardanza para turnos, con el bajo cantidad de cupos en los especialistas, con algunas prestaciones muy concretas que tienen que ver con medicamentos para diabetes, con prótesis de distinto tipo, con pañales... Abriános un poco lo local, exactamente, lo que estás contando, abriános un poco, ¿cuáles son los principales problemas con los que se encuentran los jubilados acá? Claro, concretamente tiene que ver, en principio, con que perdieron medicamentos, que esta es una medida nacional, pero después en lo concreto, en la situación cotidiana, semanal, mensual, lo que reclaman muchos jubilados es tardanza en los turnos para las consultas médicas, tardanza para lo que son atenciones en complejidades médicas, falta de insumos, por ejemplo, en pañales para adultos mayores, prótesis de distinto tipo, bueno, toda esta serie de cuestiones que queremos llegar con un petitorio para que las autoridades tengamos una reunión, se exprese esa voz, se difunda, vamos a repartir unos volantes en la puerta, naturalmente, no se va a impedir su funcionamiento, todo lo contrario, y, bueno, conversar y que quede una ventana abierta para hacer un seguimiento de si eso es así, de si eso se puede modificar, se puede mejorar, porque, bueno, son quienes están en una situación más vulnerable y necesitan de respuestas concretas, más allá de las cuestiones políticas, del año electoral, la gente necesita solucionar sus problemas concretos. Acá tenemos una ventaja, dentro de todos los males que tiene PAMI, que el doctor Pablo Díaz Cisneros es una persona muy accesible y la verdad que cualquiera puede acceder a él. ¿Han dialogado con él? ¿Han charlado con él? Sí, ya estuvimos intercambiando mensajes, en principio, justamente al revés, sin ninguna sorpresa, le escribimos diciéndole que teníamos este petitorio, que íbamos a esta actividad nacional y que, bueno, sería genial que él estuviera en ese horario, vamos a las 10 de la mañana, nos dijo que sí, así que nos va a recibir, vamos a estar un rato afuera para poder difundir ante también quienes se acercan al lugar y después vamos a entregarle el petitorio y tener una reunión y, bueno, veremos qué sale de esa reunión también. Estamos hablando de PAMI, que es la obra social de los jubilados, de los pensionados y, bueno, en algún comentario que han hecho público ustedes plantean que, bueno, es altísimo el nivel de pobreza que hay entre los jubilados, ¿no? Sí, sin duda, bueno, naturalmente ustedes saben cómo ha impactado la inflación en el conjunto de la población, pero los jubilados que con la última reforma jubilatoria perdieron un porcentaje de esa relación con la inflación, se han visto cada vez más empobrecidos. Y, naturalmente, si uno pierde cobertura en remedios o cobertura en otras prestaciones, bueno, eso afecta decisivamente porque el margen es más que nulo, yo diría que hoy los ingresos están por debajo de una canasta básica, digamos, para jubilados y pensionados. Entonces, realmente no hay margen, ese es el tema, digamos. Y esto es lo que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad, no hay margen. Ante este nivel de inflación y esta baja cobertura, los haberes de los jubilados no tienen margen y están ya por debajo. Entonces, ante esto tiene que haber una política, tiene que modificarse esa política para que, bueno, la gente viva con las condiciones básicas, dignas. Mínimas, mínimas. El tema de los medicamentos no es un gran problema porque de un tiempo a esta parte es cierto que los medicamentos, a ver, se les entregan menos medicamentos, más condiciones para entregar los medicamentos, no sé, un jubilado que tiene un auto de determinado modelo, que no es un auto de lujo ni mucho menos, bueno... En 2010, por ejemplo, en 2010 le sacan la cobertura de medicamentos. Total. Perdés la cobertura de medicamentos. Por tener un auto 2010. Por tener un auto 2010. Por, por ejemplo, una compañera que sea jubilada y su marido fallece, entonces le ingresa una pensión, que entre las dos no llega a 20.000 pesos, le sacan la cobertura de medicamentos. ¿Le sacan directamente? Le sacan la cobertura. ¿Pero no le queda un 40%? ¿Algo? No le queda nada. Nada. Entonces, esta es la situación en la que los jubilados y pensionados hoy están y que creemos que es injusta. Primero, porque aportó toda su vida. Claro. Entonces, es una devolución a ese aporte que hizo a la sociedad. Y segundo, porque hoy ni siquiera con esos, cuando tenés dos ingresos, ni siquiera llegás hoy a un sueldo que cubre la ganasta básica. Entonces, tenemos que ser conscientes de que esas medidas, cuando hablan de que hay que recortarlas a los jubilados para achicar al Estado y para que los números den, bueno, la verdad es que no es por ahí que los números van a dar en el Estado y en la economía argentina porque sabemos que la plata se va por otro lado. Entonces, me parece que tenemos que sacar, o sea, si tenías una cobertura de cinco medicamentos y le sacás uno, eso no achica los gastos del Estado, eso achica la calidad de vida de la gente, que no es lo mismo. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en qué son cosas básicas que deben estar absolutamente cubiertas, porque además la gente aportó toda su vida para eso. Claro, a ver, hay, digamos, un ataque desde lo ético, desde lo moral a los jubilados, pero también, creo yo, desde lo jurídico, hay un derecho adquirido que tienen los jubilados después de haber trabajado toda una vida, ¿no? Sin duda, eso ya es algo internacional, digamos, no debería estar en discusión qué se merece o no se merece un jubilado, no es como otras discusiones políticas que podemos tener, digamos, me parece que hay cosas que no están en discusión y que, bueno, la gente está sintiendo de alguna manera un atropello y cierto desgaste. Charlábamos en la calle, pasaban abuelas, gente grande, cansada, fatigada, cansada de los trámites, cansada de que no le alcance. Digo, tenemos que hacer oído de estas cosas. Juan, recordá entonces, en el próximo bloque hablamos de otro tema, dónde y cuándo es esta marcha y a quiénes invitan. Jueves, 10 de la mañana, en las puertas del PAMI, toda la ciudadanía, pero principalmente jubilados y pensionados, porque nos gusta conversar, acercarles el volante de cuál es el reclamo. Vamos a llevar el petitorio también a las autoridades, como recién decíamos. Repartimos un volante de quiénes pueden ser parte de este espacio, del Sindicato de Trabajadores Pasivos, que es amplio, que tiene que ver con todos los jubilados y pensionados, con o sin edad jubilatoria. Y que, bueno, nos reunimos todos los lunes, el lunes que viene también, es abierta, es sin banderías políticas, puede participar cualquier persona jubilada y pensionada. Es el lunes en el Club Gimnasia Esgrima a las 5 de la tarde, la reunión. El jueves a las 10 de la mañana, en PAMI, la actividad que tiene que ver, denominada la marcha de los bandidos. Mañana. Mañana, mañana, claro. Ya mañana. Ya mañana. Acá hace una pregunta a Andrea Celeste, que lo habíamos charlado en algún momento, dice, sindicalizar a los jubilados, ¿qué aporte monetario tendrían que hacer? Dice, ellos pagaron toda su vida para que PAMI les dé los pañales, aunque la obra social, dice, deja mucho que desear. Dice, este sindicato, ¿se va a conformar en un sindicato, a ver, cobrándole algo a los jubilados? Primero que estamos en una etapa de solamente adhesiones. O sea, lo importante, por lo menos por lo que yo me puse a ayudar en esta, ya que esto es algo nacional, que impulsa el doctor Cristian D'Alessandro, que lo han visto en televisión, que es abogado previsionalista, la secretaria general, que es Delicia Ascensión, nos pusimos a ayudar porque vimos la posibilidad de generar un espacio colectivo de jubilados y pensionados. Que tenga una voz en la ciudad y que ponga en el centro de la agenda el tema. Por supuesto, no hay un periodo de afiliaciones por ahora, solo adhesiones. El intento, por lo menos de mi parte, es defender los derechos de los jubilados y pensionados, no importa si está afiliado, si no está afiliado, si haya adherido o no haya adherido. Pero si se afilia, digamos, va... Hay una propuesta del sindicato, porque legalmente no podés hacerla de otra manera, de que en su momento, el estatuto está presentado en la Secretaría de Trabajo, a nivel nacional, si se aprueba, sea lo mínimo posible, solo para gastos de estructuras, y que le implique lo mínimo posible y solo de manera voluntaria. Esta es la diferencia con otros sindicatos. No va a haber ningún tipo de afiliación compulsiva. Y la idea, porque legalmente no podés conformar un sindicato sin pedir una afiliación, es que sea lo mínimo posible, solo para recumplir con los requisitos legales. Bueno, esperemos que así sea, y la idea sería que no importa, por lo menos en la delegación local que se está conformando, la idea es que participe cualquier jubilado y pensionado, no importa cuál sea, no solo su presencia ideológica, política, religiosa, etc., sino que no nos interesa... Hoy no estamos juntando afiliaciones, y el día de mañana tampoco nos va a interesar si es afiliado o no. Pero queremos que defender una voz colectiva de, bueno, casi 25.000 jubilados en la ciudad. Juan Arrizabraga, sí, Rodolfo. ¿Usted es jubilado? Preguntan por aquí. No, no soy jubilado. Yo soy simplemente alguien que a nivel nacional nos dieron el aval para ayudar a conformar. Los delegados y delegadas ya están elegidos, son adultos mayores, jubilados y pensionados, Ana María Lai, Roberto Caruso, que bueno, hoy no pudieron estar, pero son quienes llevan la voz. Sí, perdón, quiero decir que hoy no pudieron estar porque el espacio físico del desayuno es siempre con una persona. Juan había propuesto venir con alguna persona más, pero bueno, por una cuestión de espacio físico... Está bien. Nada. Parvado que la aclares vos. Vale la explicación, sí, sí, vale la explicación porque la propuesta la había hecho Juan. Perfecto. Sí, sí, los delegados ya están elegidos en la reunión, son provisorios, por supuesto, no hay ningún poder especial para nadie, las reuniones son colectivas, y bueno, invitamos a que participen porque se está conformando un grupo interesante y creo que es nuevo en Tandil. Seguimos hablando en un ratito, vamos a hacer alguna pregunta de cuestiones políticas también y algo de alquileres si nos da el tiempo. Perfecto. Juana Rizabalaga charlando con nosotros, Horacio Morrones te propone un seguro combinado familiar destinado a viviendas transitorias. ¿Esto qué significa? Un seguro combinado familiar. Temperatura en este momento aquí en el centro de Tandil. Seguimos con Juana Rizabalaga charlando con él. Bueno, Juan pertenece a Patria Grande, un partido que viene trabajando ya desde hace tiempo en este partido. ¿Qué panorama, cómo ves el panorama político a nivel local y a nivel nacional? A ver, te pido en la respuesta por ahí una respuesta terrenal. Terrenal. Es decir, una respuesta tangible, ¿no? Viste, porque a veces preguntás y ponos sos de irte. Hacemos una parábola. Claro, vos no sos de eso, pero a ver, ¿qué estás pensando de lo que está ocurriendo? Más allá de lo obvio, ¿no? Más allá de lo obvio. Bueno, qué difícil, más allá de lo obvio. No, creo que a nivel nacional me parece que viene decantando claramente una confrontación electoral entre el oficialismo de Cambiemos y un frente opositor que todavía no está del todo conformado, que va a incluir probablemente a distintos sectores del peronismo y otros sectores que no vienen del peronismo. Con o sin Cristina, de acuerdo a tu perspectiva, visión, estamos hablando de opinión. Yo creo que va a terminar siendo con Cristina, imagino, porque por ahora no ha mostrado ese frente opositor que se está conformando, otro dirigente, cuando lo han mostrado, lo han mostrado como fuera de ese espacio, ¿no? Por ejemplo, La Baña. Y los nombres que se están manejando hoy son La Baña, Macri, Cristina, digamos, ¿no? Digo, fuera de la obviedad, pero lo que pasa es que no han mostrado nada fuera de esa obviedad. ¿Y qué pensás de La Baña? Yo lo veía como fuera de la actividad política, me parece que la cuestión es si va a reflotar el rol que hizo Massa de ser un tercero que no era un tercero, que después en la legislatura terminó siendo más aliado en muchas votaciones del oficialismo, que siendo un tercero por fuera de los dos espacios. Bueno, estoy fuera de los dos extremos, pero en realidad estoy mucho más cercano a uno. La cuestión es si va a jugar ese rol, La Baña, o si aparece o si lo hacen aparecer para que juegue ese rol de una estrategia a la que no le conviene que haya solo dos sectores polarizando, ¿no? ¿Y quién lo pone ahí, digamos? No lo sabemos todavía. Me parece que hay que hacer que ruede todavía la policía. Se podría suponer que cualquiera de los dos lo pone ahí. Claro, por eso no sabemos cuál es la estrategia de quién pone ahí. La Baña no aparece solo, y eso me parece que sí es distinto para analizar los espacios políticos. Está claro que hay un espacio político conformado que es el oficialismo, y hay un espacio que en su diversidad que es el peronismo, que son espacios por motus propios, digamos. Por ahora no parece que La Baña estuviera ahí por motus propios y haya armado un espacio político. ¿Vos decís que lo pusieron? Bueno, no, no lo sé, digo, pero no podría acceder. Pero está claro que favorece a tal o a cual estrategia a un tercero, digamos. ¿A quién le estaría sacando votos? Creo que le sacaría más votos al macrismo que al kirchnerismo. ¿O no? No lo sé. Ah, mira. No, digo, no lo sé porque también... Me parece una obviedad, pero vos no lo das como tal. No, no lo sé, no he hecho tantas especulaciones electorales, pero entiendo que también favorece a algunos sectores provinciales que no quieren acercarse ni al macrismo, ni al peronismo, o a una candidatura posible de Cristina. Y me parece que La Habana les favorece como una... como favoreció la aparición de masa a resguardar un espacio local o provincial. Por ahora, entiendo, digo, el gobernador de Santa Fe, digo, me parece que hay sectores que están acercándose a La Habana para cubrir su espacio y no tener la obligación de responder o al oficialismo o al frente patriótico que se genere. Pero bueno, la verdad es que yo periodista no soy, esa tarea la hacen muy bien a ustedes. Eso es un buen, digamos, estás en la realidad, digamos, conoces la realidad, charlas con la gente, estás en el paño. Diría Durán Barba, sos parte del Círculo Rojo Tandilense. Tandilense. Bueno, esperemos que Durán Barba nunca me nombre. ¿Te imaginas? Y el Círculo Rojo Tandilense, a ver qué pasa acá en Tandil. Bueno, también viene de cantando, difícil salirse un poco de la obviedad. A mí me parece que hay un oficialismo o oficialismo, lunguismo, que quiere asegurarse cuatro años más. Hay un sector que ha sido parte de ese proceso, que quiere abrirse y que quiere ser una continuidad o un cambio, que yo lo veo un poco más, si se quiere, por derecha, que son las internas que hoy tiene el radicalismo. Con todo respeto, digamos, personal, porque acá en Tandil nos conocemos todos, pero por lo menos posicionado ideológicamente me parece que hay un sector que desde dentro del radicalismo no se abre de una postura más progresista, más de izquierda, sino más bien ligado más a Cambiemos o al Pro, que es Marcos, Nicolini. Y después hay una tercera alternativa a construir, me parece, que son sectores que vienen del peronismo, de movimientos sociales, que venimos otros espacios, más jóvenes que venimos por fuera de las estructuras, que nos tenemos que poner de acuerdo en generar una alternativa de mayorías en la ciudad, sabiendo que Tandil es una ciudad compleja para ofrecer una propuesta política, electoral, cultural, que venga del sector progresista. De ese núcleo del cual hablás, ¿tenés un nombre que a vos te gustaría apoyar? Yo creo que vamos a trabajar para unir fuerzas, para unir fuerzas. Creo que está Unidad Ciudadana con los que hay para irre, otros espacios y movimientos, estamos nosotros. Hay muchas compañeras nuevas de militancia, de distintas agendas, de la economía popular, del movimiento de mujeres, de la juventud. Bueno, me parece que tenemos que sentarnos a discutir una arquitectura que nos permita ofrecer una tercer mirada sobre la ciudad y que viene, sobre todo, partiendo del trabajo concreto que venimos haciendo, que nos ha permitido ir construyendo otra agenda de problemas, de las políticas de género, de los alquileres, de la vivienda, de los barrios, del trabajo, de la producción, de los pequeños comerciantes. Bueno, de que no se fragmente que la ciudad crezca sin profundizar las desigualdades, que tengamos una ciudad hermosa, pero justa, una ciudad linda, pero que no sea cada vez más cara. Quienes tenemos esa mirada de cómo queremos que crezca Tandil, de discutir el desarrollo urbano, bueno, me parece que tenemos que clarificarlo, saberlo compartir a las mayorías. Tandil, una ciudad que ha tenido un voto oficialista durante muchos años, permanente, que creo que sabe, yo valoro a la ciudadanía tandilense, la considero inteligente, ha sabido siempre elegir entre lo nacional, lo local, lo provincial. Bueno, nosotros tenemos que estar a la altura de eso. Juan, gracias por molestarte hasta aquí. Gracias, muchas gracias. Creo que se quedó con alguna pregunta. Hacé la sel a la respuesta de cortita. Analizando nada más que dijo un solo apellido. ¿Dijo un solo apellido? Lo colocaron, un solo apellido, mencionó, el resto... Ah, lo mencioné dos, mencioné, bueno, Lunghi, Nicolini, Paraguirre... Claro, pero no lo voy a volver a mencionar. No, 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 pero dentro de despacio, al que se pertenece... ¿Pero te incluís en la carretera? Nos incluimos, estamos... No, no, pero para competir con el Paraguirre, que fue el que mencionó por ahí... No, la arquitectura electoral hay que pensarla. Hay que pensar en principio en la unidad, en la diferencia, en los matices, en principio. Es tiempo de unidad. Es de unidad y de la capacidad de ofrecer un proyecto, no de ofrecer 40 alternativas donde la gente no sabe qué elegir. Porque la gente también se desgasta con la política. Sí, sí, claro. Termina descreyendo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, parece que tenemos que ofrecer algo en conjunto. Y de ahí, ponernos de acuerdo en cómo organizarlo a eso. Eso hay que charlarlo porque, bueno, todavía no se ha charlado. Gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes. Juana Rizá Balaga, charlando con nosotros, bueno, de Patria Grande hablamos de varios temas.